Sí, sí, sí. Y mucho menos algo tan importante como esto. Pero yo sé que todo se va a arreglar. ¿De veras? Pues ojalá, digo, no sé, ya no sé nada. Bueno, pues créeme que sí. Yo te lo estoy diciendo. No sé, mejor ahorita va a estar triste. No dudo que nos vayamos a alejar otra vez un rato, pero con el tiempo estoy segura de que tiene que recapacitar y tiene que aceptar que tú y yo estamos casados. Porque así es. Se te ve precioso. Es cosa de hacerle un ajustito, nada más. ¿Quieres probarte el azul? Doctor Santos Coy, está quedando divina. Todo lo que mi niña pida, Mariana, quiero que el mundo entero se rinda ante ella. Y su cubita. Pruébelo si gusta para ver si está bien. Igual se le pasó la mano. Buenos días, Mariana. Buenos días. Aquí tienes. ¿Y esto? Es la solicitud para la parroquia de San Francisco. Acabo de hablar con el padre García y me dijo que puede casarlos el mes que entra. ¿De qué me estás hablando, Celia? De tu boda con la nena. Llamó esta mañana y me insistió que le ayudara con los trámites de la iglesia. Pero después de lo que pasó... Solamente tienes que llenarla e ir a hablar con el cura, evidentemente. También te apunté el teléfono de nena por si quieres llamarla. Celia, yo creo que tenemos que hablar. Pero anoche... ¿Anoche? ¿Ya se me olvidó, Mateo? ¿Te lo recuerdo? Nos besamos. Te dije que ya se me olvidó. Está bien. Pero quiero que sepas que en cuanto llegue la nena voy a hablar con ella y le voy a aclarar todo. Celia. Dime. Gustavo me dijo que platicaste con él y le dijiste que te sentías muy sola. ¿Hasta cuándo vas a ser...? Pero sí, ¿y qué tiene? Le comenté a mi hijo que me siento sola. Sí. Pero eso no tiene que ver necesariamente contigo. Con permiso. Ya. No me estás pegando eso. Mami. Entonces, espérate un minutito. Mira, la señorita Cometa, ya está bien manviajada. Mira, mira, se pone loca. Espérate, pues, tranquila. Oye, no le caíste bien. Está celosa. Está celosa, en serio. Te pones celosa. Saco un par de cosas que necesito y seguimos. ¿Está bien? Sí, no te preocupes, tenemos que irte a la hora. Verónica, súbete al coche. Papá, no, aquí. Súbete al coche, me debes una explicación. Señor, si no se tranquilice... Tú cállate. Este es un asunto entre mi hija y yo. También es un asunto mío, es mío. Ya, momento, momento. Te calles y no te metas en lo que no te importa. Está bien, papá, vamos a arreglar las cosas. Tú dame 15 minutos y ahorita... Pero... Por favor, dame 15 minutos, vamos. Espera. Súbete. ¿Y qué fue lo que te mandó a hacer tu jefe que te puso tan serio? Unos encargos quiere que le lleve algunas cosas. ¿A su esposa? No, su hija. Y a ti te debe encantar la idea, ¿no? De irle a comprar cosas a mujeres. Sí, no sabes cuánto. Pero ya no te preocupes, porque me ofrezco como voluntaria para ayudarte a hacer tus compras. ¿Y qué? Ah, nada más que, ¿sabes qué? Hay que pasar a la casa, porque tengo que llevar unas cosas a la oficina y estando ahí te puedo ofrecer un cafecito, ¿no? Me encantaría. ¿Se puede saber por qué me pones en riesgo así? Si yo te pedí que no me buscaras mientras estuviera en este operativo. ¿Y qué querías que hiciera? Ni siquiera sé dónde vives. Te llamé como loco a tu celular y no contestan nunca. Gustavo era el único que podía decirme dónde estabas. Por eso fui al taller. ¿Por qué no te... a Gustavo porque quería ayudarlo con lo de su padre? Y me encuentro con la noticia de que mi hija... de que mi hija se casó a mis espaldas sin consultarme siquiera. ¿Sabes cómo me lo dijo? Con una sonrisa, Verónica. Burlándose de mí. Rastregándome en la cara que había ganado la partida contigo. Eso no puede ser. Gustavo es lo peor que te pudo haber pasado, Verónica. Te miente, te engaña, te manipula. Estoy seguro de que te está utilizando para su estúpida venganza sin importarle que te puedan matar. ¡Abre los ojos, Verónica, por favor! No, ábrelos tú. A eso se le llaman celos. ¿Por qué me hiciste esto, Verónica? ¿Por qué me traicionaste? Pero... Como se dará cuenta, no se ha escatimado en nada, doctor. ¿Esta casa es para alguien verdaderamente especial? Así es. Me parece perfecta. Encárgate de los papeles y que... todo quede a nombre de ella. ¿De ella, señor? ¿Algún problema? Bien. ¿Qué te parece? Si yo no te traicioné... Si me casé con Gustavo es porque lo amo, simplemente. Es una decisión de dos personas, papá. Yo sé que a lo mejor no es... no es lo que tú esperabas de mí, pero... por Dios, se trata de mi vida. ¿Tu vida? ¿Tu vida, Verónica? ¿Y lo que yo he hecho por ti qué? ¿Te di todo, Verónica? ¿Dejé de lado mi propia vida para que te convirtieras en la mujer que eres ahora? Creo que merezco un poco de consideración, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes razón. Si soy lo que soy es gracias a ti. Y eso, no me voy a cansar de agradecértelo toda la vida. Pero una cosa me enseñaste y eso fue luchar por el objetivo que yo quería. El hombre que quiero a mi lado es Gustavo Velasco y voy a hacer cualquier cosa por estar con él, ¿entiendes? Sí, hasta de ponerte en contra de tu propio padre. Tú eres el que se está poniendo en contra de mis decisiones. Porque pienso que estás arriesgando la vida junto a ese tipo por eso. Lo único que he hecho es tratar de protegerte, Verónica. Por eso me pongo así. Porque nadie me quita de la cabeza que ese tipo va a terminar haciéndote daño. Siempre he arriesgado mi vida, papá. Se me hace muy injusto que ahora si me pasa algo le echen la culpa a Gustavo. No, no, no. Si en realidad lo que tú quieres es protegerme, entonces sácate esa idea estúpida de Gustavo. Créeme que es un hombre extraordinario que ha tenido que vivir situaciones muy difíciles, pero te necesitamos. Él y yo te necesitamos. No nos des la espalda en este momento, por favor. Mira, no voy a tratar de convencerte. La verdad. Pero si cambias de opinión, pues ojalá que no sea demasiado tarde. Te quiero mucho. Mija, Verónica. Yo también te quiero. Solo dame tiempo. Solo necesito tiempo. ¿Quieres brandy con tu café? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cierras la puerta? Creo que mejor lo dejamos para otra ocasión, Susana. No, no te vayas, por favor. No, no te vayas. No. No, no te vayas. Solo necesito tiempo.